Todo el mundo haciendo palmas Los papis RA7, el grupo que toca padre Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan fuerzas, ya no hay que me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh La terapibacita de la cumbia Valencia Hey Y los papis Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Y vengo a alegrarte Para caer tus penas Se voy a enamarte Soy una rumbera, 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 rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Cada el mundo haciendo palmas ¡Gracias!